¡Hola! El día de hoy les traemos un exquisito pan de quinoa con chía que les va a encantar. Vayamos a su preparación. Pondremos a remojar desde un día antes o ocho horas antes quinoa y chía. Ahora, pondremos la chía en agua, media taza de agua y la pondremos en remojo en el refrigerador ocho horas o toda la noche. Es un tercio de taza de chía. Ahora pondremos la quinoa. La vamos a lavar primero muy bien, enjuagada. Mezclamos muy bien con su agua para quitarle ese químico que trae naturalmente la quinoa que hace un poco de daño al organismo. Entonces la vamos a limpiar. Yo la enjuago siete veces para estar completamente segura de que ya está completamente limpia. El agua la voy guardando, apartando, para luego ponérsela a mis plantas. Ya al final, cuando el agua ya está transparente, ya la podemos dejar así con esa agua. La vamos a tapar en el refrigerador. 350, al día siguiente, 350 grados Fahrenheit y nuestra estufa la preparamos. Ahora vamos a poner agua, una cucharadita de levadura, una cucharadita de miel. Esa es media taza de agua, la mezclamos muy bien y la apartamos para que empiece a trabajar nuestra levadura. Vamos también a separar nuestro aceite de coco o de olivo o el que usted vaya a usar. Es un cuarto de taza. Estas son nuestras semillas de girasol que vamos a usar para decorar nuestro pan. Aquí ya tenemos nuestra quinoa que ya pasaron ocho horas. Después de que la pusimos a remojar, tiramos el agua, la enjuagamos y la pusimos en la licuadora. Vamos a agregar la chía que también estaba en reposo en su agua. Ponemos sal, nuestro aceite de coco, la levadura que ya teníamos apartada. Ponemos un poquito más de agua, la necesaria. Y llevaremos a moler. Con paciencia. abrimos nuestra licuadora mezclamos nuestros ingredientes para ayudar a la licuadora que muela seguimos moliendo y ya está listo esta es la consistencia para nuestra masa para nuestro pan lo llevaremos a nuestro molde engrasado enharinado o con ese papel también para el horno con un poquito de aceite mezclamos nuestra mezcla la vertemos sobre nuestro recipiente nuestro molde lo vamos a decorar con nuestras semillas de girasol lo llevaremos a hornear 350 fahrenheit por una hora con una charola con agua adentro ya está listo nuestro pan lo vamos a dejar enfriar ahí lo saqué de su molde aún está caliente lo dejamos reposar un rato y después procedemos a partirlo está exquisito este pan y muy sano muy nutritivo lo puede comer con comida dulce o salada o solo también se puede tostar en tostador también espero lo prepare lo disfrute si le gustan nuestros vídeos por favor regálenos un like suscríbase toque la campanita para nuevos vídeos y lo esperamos en la próxima saludos bye y y y y y